Se encuentra de visita en Barranca Bermeja el humorista Jorge Córdoba, conocido a nivel nacional e internacional como el Príncipe o el Pastor de la Risa, gracias al talento con el que cuenta al convertir el humor en alabanza para Dios. Aleluya es la palabra que caracteriza al inicio y al final de este show que este artista realiza hoy en Barranca Bermeja. Aleluya, Dios los bendiga. La verdad que son de las cosas más maravillosas que he vivido a nivel artístico, el de tener la oportunidad de presentarme en estado feliz, eso es un icono de la televisión colombiana del humor y llevar a una final también como uno de los mujeres humoristas de este año, eso fue un regalo de Dios. Luego de eso tomé el desafío de lanzarme a Colombia tiene talento, donde como dices tú se presentó muchísima gente en todo el país, tomé el riesgo de lanzarme también a contar las historias bíblicas como lo hago a través del humor y eso me llevó a estar entre los siete mejores actos de toda Colombia. Al año pasado participé en Colombia Ríe, era un primer reality de humor que se hizo en todo el país, donde también quedamos seleccionados entre los 20 humoristas que iban a estar en la casa estudio. Su trayectoria hoy lo posiciona con un gran show con el que ha llegado a nivel nacional e internacional, su experiencia junto a José Ordóñez y su inolvidable personaje, el vendedor albulante, que enfrenta a los particulares santandereanos. Ha ayudado a que su trayectoria sea aún más reconocida, así como su participación en los programas de humor y talento en el país. Lo creó la productora José Ordóñez cuando hacía parte del elenco de Ordóñez de la Risa, que tenía que ver con la sesión de los Búcaros, donde salía el Bucaramanga, el santandereano, de pura cepa, así hincha el Bucaramanga, y llegaba un vendedor así a ofrecer cositas que era el personaje que yo hacía. Entonces cuando hablaba más del equipo simplemente hacía Búcaros, Búcaros, Búcaros. Y eso se ha convertido en una tendencia hasta el día de hoy, después de haber sido grabado hace diez años, imagínate. He sido parte del elenco de Ordóñez de la Risa, como ustedes pueden ver los videos de los Búcaros, Búcaros, ese personaje que estoy apareciendo soy yo, Jorge Córdoba. Esta noche tenemos un show espectacular, un show para toda la familia, en donde usted va a poder ir con sus hijos, con sus abuelitos, donde no va a tener el temor de que van a decir malas palabras, groserías, cosas de doble sentido, sino que va a ser un humor que edifica tu corazón, que te hace reír mucho pero que también te pone a reflexionar. Esta noche va a ser en el Teatro Luis F. Castellanos a partir de las seis de la tarde, se llama Noche de Alabanza y Humor, Sálvese de la Risa. Esta noche usted podrá disfrutar de Alabanza y Humor con Jorge Córdoba, en el Coliseo Luis F. Castellanos. La entrada es libre desde las seis de la tarde, en donde con humor y alabanza usted podrá disfrutar de una noche divertida.